Gloria al Señor para siempre. Bienvenidos hermanos. Todos los tristes, digan amén. Gloria a Dios, qué bueno. Todos los alegres, digan amén. Denle palmas al Señor, denle gracias. Bienvenidos, hermanos, en la distancia, bienvenidos. Iglesia local, pueden sentarse. Mientras estábamos cantando este coro, lléname, lléname, venía a mi mente la pregunta que muchas personas hacen. ¿Qué es estar lleno del Espíritu del Señor? Bueno, hace unos días compartía que el mundo vive pensando que toda la vida y la manera en que el hombre está formado es cuerpo y alma. Que quiere decir vivir usando los cinco sentidos, con el cuerpo. Y este cuerpo, pues es muy chiquión, le gusta todo lo que puede saborear, tocar. Y el alma, pues es el razonamiento humano, como nos encanta discutir por cualquier cosa. Y el espíritu, bien, gracias. Pues precisamente este canto que acabamos de cantar, lléname, 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 lléname mi vida, está hablando toda nuestra vida. Porque cuando viene esa palabra del Espíritu, llena nuestra vida. Deja de ser una simple vida para cometirse en una vida abundante. Lléname, 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 ll Sujeta a Dios agradecida donde estés hasta lavando los trastes, este cuerpo se sujeta porque lo tienes ahí oyendo música cristiana, oyendo la Biblia audible ahora y bueno tantas cosas. Es decir, una vida llena del Señor se ocupa de las cosas de Dios. Así que todo nuestro espíritu, todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo precisamente es guardado por el Señor. Así que ya sabe, permita que el Señor llene su vida y todo su ser, pero por sobre todo un espíritu bien nutrido con la palabra que Dios nos da y esa misma palabra nos lleva a mantener una comunión siempre con el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Esta tarde, antes de continuar, queremos participar de la comunión, pero antes de entrar ahí, quiero compartir algo con ustedes. Y precisamente, vamos a meditar un momento sobre lo que el pueblo judío hacía en esa Pascua. Y con esto quiero invitarlo a prepararse, ya tiene ahí sus elementos, el pan, el vino y solo quiero llevarlo en un viaje rapidito. Número uno, Israel estaba cautivo en servidumbre en Egipto y además sentenciado a muerte, porque ese era el plan. Y si va comparando esto con nuestra vida, usted y yo vivíamos en Cristo, esclavos de servidumbre del pecado también. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ahí entrábamos todos. Pero Romanos 6.23 nos aclara, más la dádiva de Dios, es vida eterna, ¿en quién? Y la razón de explicar esto es porque, si usted busca el libro de Éxodo y va a encontrar la Pascua que los judíos celebraban, precisamente aún estando en Egipto, el Señor oye su clamor, ve su angustia, ve su condición, y el Señor desciende para librarlos. Le pidió ayuda a Moisés como hombre, pero si Moisés no hubiera aceptado, puso muchas trabas, al fin aceptó, pero si Moisés no hubiera aceptado, el Señor iba a sacar a su pueblo. Porque antes de tratar con Moisés, el Señor está diciendo, he descendido para librarlos. No a ver si puedo, va a ver quién quiere ir, he descendido para librarlos. Porque Dios ve al hombre, a la mujer, cuando estamos en esa condición de esclavitud, de servidumbre, y vaya que ahora hay muchas maneras de ser esclavos, de servidumbre, de cosas, y que no, nada tiene que ver con una vida de bendición. Entonces, podemos nosotros darle gracias a Dios porque aún ellos, los hermanos de la antigüedad, obedeciendo las instrucciones del siervo de Dios, que Dios hablaba a Moisés para el pueblo, celebraron la Pascua, todos recordarán, un cordero para cada hogar, ¿se recuerdan, hermanos? Instrucciones, cómo lo tendrían que procesar para degollarlo, y bueno, muchas cosas. Lo importante es que era un cordero por familia, suficiente para redimir a esa familia. Los que no lo obedecieron, ya saben, vino el ángel de la muerte, y donde no estaba la sangre del cordero en las puertas, vino el ángel, y acabó con todo tipo de primogénitos. Hubo llanto, hubo dolor, pero en el pueblo del Señor y los obedientes hubo regocijo, dicen amén. Y nos damos cuenta que el amor de Dios, y espero que piense esto un poquito, un cordero para cada hogar. Y si estudiamos sobre esa línea, es un cuidado del Señor. Figuras, símbolos, para que ellos se entendieran. Pero ahí se estaba plasmando, se estaba vislumbrando lo que Dios más tarde haría. Donde un día, no se necesitarían muchos corderos para repartirle a las familias del mundo, sino hoy, solo un cordero, pero para las familias del mundo. Suficiente, denle gracias a Dios. Menciono solo este dato para que entendamos que la Pascua recordaba ese evento glorioso de salir a libertad y demostrar lo que más tarde se cumpliría en la Cruz del Calvario con el Cordero de Dios. Lo hacían cada año. Lo triste de ellos es que después de salir de Egipto, siguieron celebrando esto. Pero de alguna manera, solo celebraban el cautiverio pasado. Y de ahí no pasaba más. Y yo espero en el Señor, al mencionar esto, que cada vez que participes de la comunión, no lo hagas solamente porque es un acto que hacemos aquí mensual. Y recuerda solo tus pecados pasados, sino celebra la victoria de la esclavitud del pecado y continuemos adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hoy nosotros celebramos la libertad. Ellos hablaban del pasado y celebraban el pasado. Hoy ustedes y yo celebramos gratitud por el sacrificio del Cordero, pero celebramos por fe la vida eterna. Dicen amén. Ellos iban al pasado, ustedes y yo vamos adelante. Denle palmas al Señor, si así lo cree. Gloria al Señor para siempre. Quiero invitarlos a todos a participar. Ya todos tienen su pan, su vino, dicen amén. Entonces vamos a continuar. Y denle gracias al Señor por esta promesa que tenemos de vida eterna en el Señor. Capítulo 26 de Mateo, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comer. Esto es mi cuerpo. Participe del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo veo a nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos esperan ese día? Participe del vino, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, te damos gracias. Celebramos la vida que tú has proveído para todo el que ha recibido tu palabra, todo el que ha aceptado tu sacrificio como perdón para sus almas, la salvación como bendición y la vida eterna, Señor, que tú nos das gracias. Permítenos seguir, Señor, viviendo los días que nos des con gratitud y compartiendo este mensaje. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos agradecidos hay en esta tarde? ¡Qué bueno es el Señor! Seguiremos celebrando siempre esto. No es una tradición, no es costumbre, es un testimonio, dice el Amén. Esperamos compartiendo su amor mientras viene por su pueblo y su pueblo somos parte de él nosotros, dice el Amén. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levante su mano el que es pueblo de Dios. Entonces, gózase y aproveche cada oportunidad que Dios le dé. Porque para eso es que fuimos llamados. Muy bien, quiero hablar algo muy importante en este día. Mantenga, como siempre, sus notas, no solamente para escrituras, pero para pequeñas frases que usted pueda escribir, frases que le puedan recordar esta línea de estudio, que va a ser de bendición. Quiero hablarles de algo muy importante sobre los primeros tres capítulos del libro de Daniel. Y sin duda alguna esto va a ser de bendición. Antes de continuar, voy a pedir que se mantengan orando y recuerden a los hermanos que han estado perdiendo seres queridos, no solamente por los primeros tres capítulos del libro de Daniel. No solamente por el virus, sino también por otras situaciones o por el reloj de Dios, dice el Amén. Que el Señor dice, hoy te vas a casa. Así que, hace unas semanas orábamos por la familia González, y aquí el próximo sábado, aquí en el templo, se va a ver un funeral para despedir el cuerpo de la hermana Lupe Púrter. Muchos la conocieron, los antes humanos los que la conocieron. Una hermana que sirvió en esta iglesia con su esposo y su hijo, la limpieza de todo el edificio por años. Fiel, cariñosa, atenta, respetable, pero sobre todo, una hija del Señor, Amén. Entonces oramos por la familia Púrter, ¿dicen Amén? Y si el próximo sábado alguno puede estar aquí, pues bienvenido para acompañar a los hermanos de Habla Inglés y acompañar a la familia Púrter. Seguimos orando unos por otros, ¿dicen Amén? Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos entonces para que, desde ahora ya pongan ahí notas, estudiar capítulos 1, 2 y 3 de Daniel. Regularmente cuando hablamos de Daniel, hablamos de él y sus tres amigos y las experiencias que pasaron, como estar en el foso de los leones y ser liberados por la mano del Señor, estar en el fuego, en el horno de fuego y ni siquiera oler la ropa a fuego. Y bueno, una serie de cosas, ¿qué diremos del foso de los leones? Y fueron librados. Y es correcto todo eso. Yo quiero hablarles un poquito más de antes. Y recuerden que todo lo que el Señor pone en mi corazón lo comparto con ustedes con el único propósito de que su vida se ensanche en el conocimiento, pero también que nos provoque hambre por la lectura. Dicen a ver, voy a hacer una pregunta y los honestos van a levantar su mano y si no, pues mejor ni la levante. ¿Cuántos eran flojos antes para leer la Biblia? Bájenla. ¿Cuántos han decidido estar leyendo la palabra del Señor? ¿Se da cuenta? Tenemos un buen número aquí en la iglesia. Dios los bendiga. Eso es bendición. Cuando tú lees la palabra y luego escuchas a los siervos de Dios, los siervos enseñando, el Espíritu Santo honra eso y te da como un sello de que lo que estás oyendo es correcto o te da un foquito amarillo, cuidado con lo que estás oyendo. Dicen a mí, porque esta palabra es espíritu y es vida. Y el Señor precisamente nos da el conocimiento, discernimiento. Así que, nos lanzamos en esta pequeña o pequeño recorrido para entender un poquito más y la enseñanza que el Señor nos trae esta tarde es esto. Cuando Daniel es traído a Babilonia, no es nomás él y sus tres amigos. Ha sido traído entre muchos judíos cautivos para esos días. Para esos días de Daniel, Babilonia era el imperio más grande del mundo entonces. Babilonia era famosa y reconocida por la forma y manera que estaba construida. asombrosamente asombrosamente tenían carreteras similares a los freeways de hoy. Estaban fortificados con muros enormes, muros que en su tapa eran caminos alrededor de las grandes ciudades. un muro y después del muro canales de agua alrededor. Otro muro después del canal. Puentes para entrar y salir a los lugares especiales, pero en la noche eran levantados para cuidarse del enemigo. y qué decir de los jardines colgantes. No, no, era algo tremendo. Hablando humanamente, olvídese. Arquitectura tremenda. Solo les daré un dato que uno de los hombres que pasaron en ese reinado duró 45 años en pura construcción. Déjeme darle un dato. Yo vine a California en los años setentas. Yo viajaba muy seguido a Tijuana a ver a mi madre. La ruta era el lo que se llama hoy el el highway 395. No, el 5 estaba pegado allá. Estamos hablando aquí porque pasaba por escondido. antes del 15 era, me hace un poquito ahí el chisme averiguar, era otro nombre. Creo que sí era 395. Bueno, ahí lo averiguan después. Pero lo que quiero decirles es que en los 20 años siguientes que Dios me permitió ir y venir, empezaron a construir el 15 precisamente de la avenida 40 ahí en San Diego. De allá para acá venían unos con compañías y de aquí para allá empezaron otros. Y yo le calculo que ese freeway lo terminaron como 20, 25 años en lo que a mí me consta en estar viajando. Era un martirio ir porque cuando llega usted a Falbrook a la desviación a Pala pues eran lomitas que subía a la carreterita por los cerros y nomás se tocaba ir atrás de un trailer y ya a vuelta de rueda y no había ni cómo pasar peligrosísimo. No, ahora la carreterita sigue vieja allí en los cerritos pero ahora está el freeway enorme. Lo que estoy mostrando para que tenga una idea que al menos aquí vemos proyectos mira ahorita está Benning tremenda construcción terminaron el freeway ahora de Moreno Bell a Benning y siguen construyendo tremendo y el tiempo avanza y si aquí nos asombramos con esto quiero que piense un líder de Babilonia a uno de los reyes 45 años construcción tras construcción y no era cualquier cosa era algo tremendo ocupado un lugar a Babilonia en eso y mucho más conquistaron muchos pueblos los esclavizaron se impusieron sobre ellos incluyendo Egipto incluyendo a Israel pero ya dentro de su entorno eran bien vanidosos tenían imágenes de oro imagínense estatuas del tamaño de una figura humana de puro oro la historia habla de de leones del tamaño de los leones como los que le aventaron a Daniel de oro entonces cuando estamos hablando de todo esto que impresiona y oro por donde quiera de hecho le llamaban la ciudad de oro oígame pues entrar allí pues que cautiverio llévenme donde está el oro como dijo alguien no me den que de agarrar yo me encargo nomás llévenme así que ya como como belleza humana y y estructura y arquitectura pues era un impacto era el imperio más grande del mundo entonces dominantes arrasaban con todo y sólo la biblia se detiene para mostrarnos lo que Daniel mismo escribe estamos hablando de jóvenes o chamacos 17 18 años y a grandes razones le doy la bendición que traían criados y educados en el pueblo de Dios y por testimonio de él mismo y sus amigos aunque cautivos no podían cambiar su relación con Dios ni su enseñanza la enseñanza de papá y mamá entonces cuando hablamos que más tarde puestos en el horno de fuego puestos en el foso de los leones en la cárcel todo esto y luego finalmente vemos a Daniel escuché bien y sus tres amigos honrados honrados por Dios puestos en pueblos como líderes de las provincias los amigos de Daniel y él como una autoridad y un hombre importantísimo para que se anime a estudiar David perdón Daniel vio por lo menos pasar cinco reyes de Babilonia en el tiempo que le tocó estar allí y Dios lo honró y llegó a ser autoridad consejero olvídese tremendo pero no fue un chapulín que brincó nada más y es aquí donde los quiero llevar en el hombro del Señor lo que quiere compartir en este día es que la historia de David en sus primeros tres capítulos nos da una enseñanza de cómo vivir en victoria todos los días y en cualquier lugar llevados a esta ciudad de oro y todas estas cosas impresionantes es precisamente el problema hoy si lo vemos de esta manera Daniel y sus amigos estaban en jaula de oro pero al fin y al cabo jaula ¿cuántos dicen amén? cautivos entonces la primera cosa que vemos es que no estaban dispuestos a ser seducidos ni a cambiar su relación con Dios ni olvidarse de las bendiciones que Dios había traído a su pueblo y entre el pueblo de Dios sus familias el primer intento de Satanás fue que los escogieran ya lo hemos leído entendidos guapos todo eso y que les enseñaran la cultura de Babilonia lo que el diablo intenta y nos vislumbra en estos días no son imágenes de oro pero son otro tipo de riquezas a los que si nos descuidamos decimos pues que bonito cautiverio en el que estoy porque si hoy engaña mucho a la gente son las cosas materiales así que Satanás conociendo y viendo como la persona se mueve Satanás no descansa es aliado con todo lo que tenga que ver para hacer que el hombre pierda el camino es tan mentiroso que ofrece dar lo que ni es de él se lo ofreció a Cristo a Cristo mismo se lo ofreció y muchos si nos descuidamos le creemos todo esto te doy si me si postrado me adoras y es que hay muchas maneras de estar postrados frente a algo que Satanás puso para enlazarnos no son solamente personas son cosas que él usa como aliados para envolvernos así que el primer intento fue cambiarle la vida a estos muchachos en todas formas y el primer señal descarada no solamente sus vidas sino hasta sus nombres no sé si alguien vio el noticiario yo veo las noticias me gusta leer la biblia pero también veo las noticias me encanta a ver como el cumplimiento de la palabra ahí está cuántos dicen amén ayer antier estaba haciendo mucho énfasis en un anuncio a ver qué pensaban los oyentes y como yo soy oyente pues también la pregunta me cayó qué piensas dice qué piensas hablándonos a los latinos de cualquier país qué piensas que al estar aquí en Estados Unidos te quieres cambiar el nombre para sentirte más americano en vez de Pedro Pete en vez de María Mary encontré hace años un hombre muy bueno un hombre de Dios por supuesto todos le decían Chris hermano Chris y pasó el tiempo y convivimos fue una bendición para mí fue una bendición en realidad su nombre no tenía que ver nada con sus acciones fue un hombre que mi esposa y yo jamás olvidaremos fue una bendición para nosotros pero su nombre todo el mundo lo decía Chris un día le hablé en privado hermano Chris porque hablaba muy buen español me aventaba mitad inglés y mitad español era de Texas digo hermano Chris aquí entre nos ¿qué significa tu nombre Chris? dice no no para ya no así déjalo sígueme llamando Chris le digo no se hacen gratis que a mí se me hace raro decirte Chris dice bueno te voy a decir pero no le digas a nadie me llamo Cresencio y no quiero que nadie sepa porque en mi pueblo en mis padres en México a los Cresencios les decían chenchos está bien pues no te voy a decir y después a veces lo bromeaba y me hacía la señal no no por favor pero bueno ese es otro lado pero me llamó la atención la noticia ayer que que como se sentías si te sentirías más americano cuando te dijeran tu nombre en inglés bueno donde quiera se cuecen habas como dicen lo primero que Satanás quiso hacer fue cambiar sus vidas y la reacción la intención fue que aprendan toda la cultura de Babilonia todo lo nuestro que lo aprendan y les cambiamos el nombre también a Daniel le pusieron Belsasar a Ananías le pusieron Sadrach a Misael le pusieron Mesach y a Sarías le pusieron Abed Nego sin entrar en detalle solo quiero decirle Daniel Ananías Misael y a Sarías sus nombres estaban relacionados con significados de bendición de Dios y los nombres que le expusieron tenían que ver con hombres de idolatría babilónica así que lo primero que el diablo trata es de cambiar nuestras vidas lo intentó con ello pero todavía el enemigo intenta cambiar las vidas hay personas en este país que hacen tanto escándalo por una lagartijita que sale si nos criamos entre ellas hasta jugamos con ellas y ya no le dicen lagartija lizard oh es un lizard es un dinosaurio es tremendo me ha tocado ver muchas cosas curiosas no hombre es una lagartijita no hace nada la regresa Dios se come lo que te puede hacer daño como arañitas y otros escarabajos de hecho en su casa cuídalas porque hay también por ahí en su casa como en la mía o no tan simpáticas le unas tan de colores bonitas no le hacen nada le hacen un bien al planeta pero bueno de una forma muy sutil lo primero cambiarles la vida la cultura de Dios y ponerles cultura errónea babilónica por consecuencia abandonar su fe pero nos demos cuenta inmediatamente como no aceptaron no negociaron tú vas a leer que ni siquiera la comida aceptaron y es que en las costumbres paganas muchas veces presentaban los alimentos en ofrenda a los dioses a la idolatría y eso lo sabía Daniel lo sabían sus hermanos en la fe vamos a decir así así que no entonces lo primero que es atacado es nuestra vida nuestra vida retada nuestro comportamiento había una persona en cierta ciudad que no le voy a decir dónde pero se iba a un carnaval de Mazatlán cada año dice que a visitar a su familia no se iba a darle vuelo al carnaval de Mazatlán y qué diremos del carnaval de Brasil carnaval pues es libertad de la carne cuantos dicen amén entonces es fácil caer en estas hay ese ataque hay esa oferta de oro de apariencia nos impresiona todo lo que estamos viendo pero recuerde hay cosas que son aliadas con el enemigo el enemigo las entreteja las pone de su lado para que tú y yo vayamos para allá cuando nos damos cuenta estamos como la mosquita en la telaraña de la araña y esta es una de las enseñanzas importantes que vemos en la vida de Daniel y sus tres amigos no permitieron por supuesto que aprendieron y entendieron muchas cosas pero quiero que entienda algo una cosa es que tú y yo entiendamos muchas cosas y otra cosa es que las aprobemos hay una diferencia enorme y si quien está a tu lado tu hijo tu esposa tu amigo ya no dice nada por lo que dices o haces no significa que lo está aprobando simplemente no lo aprueba y ya pero sabe mantener la situación y esto es lo que Daniel y sus amigos hicieron y para esto retomaban su fe y buscaban la unidad lo que es el cuerpo de Cristo ahora nosotros el cuerpo de Cristo cuando hablamos de tres de sus amigos y el cuatro estamos hablando precisamente de la unidad ¿cuántos dicen amén? de la unidad y se mantuvieron allí cuando empieza por decir su desarrollo de mantener su fe prácticamente podemos decir que Dios permite que Daniel se desarrolle su ministerio precisamente usando la plataforma de Babilonia que quiere decir que tú y yo nuestro ministerio de cuidar nuestra vida puede ser en cualquier lado y cuidado con negociarla ¿cuántos dicen amén? mantenerla entonces lo primero cambiarles la vida cambiarles su fe lo segundo que se afectara su testimonio si se aceptaban y cedían a las ofertas era aceptar que su testimonio ya no ya no valía pero lo mantuvieron allí son estas tres cosas bien importantes que estos personajes y muy jóvenes mantuvieron y vaya que pasaron momentos muy difíciles en el capítulo primero verso 8 de Daniel si lo apuntas Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni sus amigos y si les bien todo el verso 17 dice que Dios le dio a estos cuatro muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias es decir conocieron todo pero sabían cómo manejarse el entender y saberse mover no significa estar de acuerdo cuantos dicen amén en el verso 13 fueron buscados para matarlos verso 14 fueron librados de la muerte ellos y muchos otros por las palabras sabias de Daniel cuantos dicen amén verso 17 y 18 y aquí es glorioso unido con Daniel sus amigos pidieron misericordia de adiós por ese acto que venía contra ellos de muerte y siguen leyendo y cuando llegas al verso 22 aquí está lo maravilloso lo que bien habían aprendido ahí seguía de pie dice que dieron gracias por las enseñanzas dieron gracias a Dios por las enseñanzas de sus padres por eso es importante hermano familia que nosotros cuidemos nuestra vida pero también tratemos de compartirla con nuestros hijos tal vez un día no estemos pero hay que hacerlo quizás en el momento parece que no te están oyendo pero te están viendo y te están oyendo y llegará el día en que no estemos y el Espíritu Santo les recordará la puerta de oportunidad cuantos dicen amén y alcanzarán porque esta palabra dice el Señor la envió y no volverá vacía antes hará aquello no te decepciones no te desanimes cuando vienes solo a la iglesia tus hijos son grandes ya son hombres mujeres ya hicieron sus vidas y no pienses que es ha sido en vano no crele a Dios te han estado mirando ellos saben ellos saben y va a llegar el momento porque es en el tiempo de Dios y no en el nuestro pero no lo andemos jugando cuantos dicen amén porque también ellos lo saben muchas veces por estar bien condescendemos demasiado al mismo terreno y empezamos con cultura ya mezclada eso es lo que el enemigo quiere la mala noticia es que cuando aceptas y llegas a creer tú mismo que de la manera que el cristianismo que tiene mitad y mitad como dicen en inglés jefe en jefe mixteado dicen otros crees que está bien y que Dios está bien no no está bien la Biblia se encarga de repetirnos que Dios nos juzgará un día según la obra de cada uno también así que el testimonio es importante y Daniel y sus amigos en este verso 22-23 dan gracias a Dios y y tremendo quiero que noten algo se trataba de resolver un sueño que el rey no entendía por eso lee los primeros tres capítulos de Daniel y cuando el Señor le dio y ellos estaban rogando y pidiendo a Dios porque la sentencia era muerte ellos en realidad no tenían miedo a la muerte ellos sabían en quien confiaban cuantos dicen amén no negociaron por eso Daniel no fue intimidado para dejar de orar cuando se había dicho que que solo la imagen de él seguía abriendo tenía un estilo de vida sus ventanas abiertas clamaba al Dios de los cielos y no le importaba quien lo viera nadie ni iba a quebrar eso y se permaneció así ahora el momento había llegado y estaban pidiendo a Dios para resolver el sueño de aquel hombre y en este verso 22-23 daban gracias a Dios por Dios enseguida por sus padres y le calcaban porque tú eres un Dios que revela lo escondido y lo profundo y a raíz de eso empieza el despegue de Daniel porque no solamente libró su vida sino de muchos magos hechiceros y mentirosos que iban había sentencia de muerte y por la intervención de Daniel aún ellos fueron librados tú lees y sigues leyendo y te vas a gozar lo que quiero entonces es mostrarte que ellos nos enseñan a vivir una vida de victoria entendiendo que hay enseñanza que hay un estilo de vida en Dios y que cuando eres llevado a situaciones de lugares de distancia y aún fuera del ambiente de Dios tú eres el templo de Dios y allí en tu intimidad puedes seguir en comunión con Dios cuántas veces su servidor no ha ido me invita a fiestas de 15 años a bodas a funerales yo estoy respetando en una fiesta de 15 años o boda de personas que no conocen al Señor levantan sus copas y empieza el rejuego y todo lo que estaba bonito termina con la borrachera mal yo no me quedo hasta el final yo llego gracias por la invitación felicidades gracias hermano bendiciones y mi oración por ti como con ellos levantan sus copas yo levanto mi vaso de agua de limón ya voy preparado con mi botella de agua salud salud y esa salud realmente la tengo yo porque el demás no es salud no es salud le proverio si verás lo que dice de licor la cerveza es alborotadora y el vino es escarnecedor transforma a la gente entonces Dios nos enseña cómo comportarnos tu presencia hace la diferencia no seamos religiosos que te sorprendes de algo que está pasando no estás allí eres luz en las tinieblas y tu comportamiento puede provocar una buena pregunta y allí puede empezar un buen engranaje ¿cuántos dicen a mí? voy a decir algo bajito aquí aunque está saliendo en los medios pero no es nada malo ayer en la reunión sinceramente personas honestas que después de salir en el patio y convivir nos hicieron la pregunta hermano no sé si a usted hermano Juan se lo hicieron hermano Juan dueñas corrió a la reunión dice y no recogieron la ofrenda se les hizo raro porque ellos ven que pediría de dinero por todos lados y con cualquier pretexto hay lugares que hasta tres ofrendas junten y no nomás fue una persona por lo menos a tres o cuatro nos vino la pregunta y la respuesta es es que esta iglesia ha sido enseñada a ofrendar y a dar de lo recibido somos una iglesia de corazón misionero con nuestro pastor general nuestros pastores ahora que somos varios alrededor de nuestro pastor general y más tardamos en bendecir como iglesia que Dios bendice otra vez esta pandemia se cerraron muchas congregaciones pequeñas porque no hubo fondos para la renta yo quiero decirte que en la pandemia esta iglesia fue bendecida materialmente más que en otro tiempo dele palmas al señor no es la mejor iglesia Dios nos libre es una iglesia que levanta el nombre de Cristo en alto todo eso tiene que ver marca una diferencia seguro que tiene que ver en testimonio personal como en testimonio como iglesia porque Dios honra a los que le honran ¿cuántos dicen a mí? entonces estos muchachos no negociaron jamás y reconocieron gracias a Dios gracias a nuestros padres la enseñanza y gracias por el Dios que nos revela lo escondido y lo profundo entonces quiero cerrar este mensaje diciéndote que cuando leas y oigas que fueron librados del foso de los leones que el horno de fuego no les afectó que no fueron seducidos para contaminarse con la comida porque mucha gente pregunta pero ¿por qué contaminarse con la comida? y algunos dicen bueno es que a lo mejor comían pura carne mala en el sentido de puerco y que aún en la antigüidad el señor había prohibido ese tipo de carne no, no se trata de eso se trata de no contaminarse ¿de qué? porque en la práctica antigua era celebrar y llevar comida y ofrecerla a ídolos y después traerla y servirla en los banquetes ¿estamos entendiendo? y el que sabía ellos sabían no gracias y pidieron legumbres al cierto tiempo estaban chapeados y cachetones mejor que todos los demás lo cual quiere decir que Dios es un Dios cuida a los que confían en él ¿cuántos dicen amén? entonces lo que estos tres capítulos nos dejan ver es el comportamiento de ellos y es lo que hay que atraer a nuestras vidas cuida tu fe en el señor Jesús dicen amén Pablo usa una palabra y dice que nadie cambie nuestra manera de pensar en el señor nuestra fe hay que tener cuidado con eso entonces cuidar nuestra relación segundo cuida tu testimonio dice el amén y por sobre todo cuida tu culto tu adoración a Dios las personas que son seducidas y llegan a lugares o situaciones donde como ves a Babilonia oro apariencias y arquitectura y te cautiva y estás allí es muy fácil que pronto dejarás de adorar al señor porque precisamente las cosas materiales son las que se sientan en el corazón y hacemos un lado al señor por eso la Biblia dice donde está tu tesoro ahí está tu corazón puestos de pie en esta tarde la presión que recibieron estos varones fue intención del enemigo de cambiar su estilo de vida y tomar un molde un molde que era diferente en todo a su vida como pueblo de Dios y lo que podemos ver aquí es que en todas las áreas ellos no se contaminaron al final terminaron como líderes pero siempre levantando el nombre del señor y de alguna forma cuidando y dirigiendo a un pueblo pagano pero siempre honrando a Dios las riquezas no son malas lo que es malo es poner nuestra esperanza en las riquezas las riquezas son herramientas de Dios nada más él los corona de favores y misericordias hay casos curiosos diferentes de todo tipo y tenemos que tener cuidado hay personas que definitivamente vienen y me como pastor me pregunta pastor bueno no me preguntan vienen a decirme ore por mí porque acepté un trabajo donde los domingos no voy a poder estar aquí y digo bueno si voy a orar por ti para que el Dios te dé sabiduría porque nos dio boca para hablar y negociar con los cocientos de hombres y mujeres que compañías y patrones les ponen condición así pero ellos de antemano dicen mira este yo necesito este día porque yo soy creyente en Cristo Jesús yo necesito y ahora mi familia para adorar a Dios y darle gracia y sabes que hasta por esta compañía estamos orando yo oro por ti porque Dios te usa para que tú seas para mí la fuente de sostenimiento material y esas simples palabras tocan la vida de los patrones un día con más calma les comparto por lo menos uno o dos testimonios de lo que yo he visto y como Dios honra a los que honran lo que el mundo ofrece porque tenemos que luchar trabajar no simplemente aceptar todo de la manera que viene tenemos vos cuantos dicen amén tenemos libre albedrío tenemos que aprender a decir si o no cuantos dicen amén pero eso es según tu fe y tu comunión con Dios eso no es decisión del pastor ni de nadie es tú y Dios y la palabra cuantos dicen amén inclina su rostro ahí donde está pídale al Señor esa dirección que dio a estos varones Señor te damos gracias día a día Señor enfrentamos todo tipo de babilonias babilonias que aún llegan hasta nuestros hogares imperios que quieren estar entrando como humedad Señor podemos vivir de hecho tú no lo dices estamos en el mundo pero no somos del mundo síguenos dando esa sabiduría Señor para saber cómo comportarnos no podemos escandalizarnos porque alguien no te conoce o no te adora no podemos escandalizarnos porque alguien te servía te adoraba y ahora ya no no al contrario oramos intercedemos Señor y tu palabra nos da Señor una oportunidad de con tu palabra hacer volver al que está en el error de su camino y tu palabra misma dice que podemos ser bendición para que esa vida Señor sea cambiada ayúdanos Señor a seguir en estos días estamos saliendo de días difíciles de esta plaga Señor y estamos rogando tu protección tu ayuda danos paz paciencia que no nos desesperemos por la situación para ir en pos de cualquier oferta Señor nuestra prioridad eres tú porque de ti emana la vida Señor de ti emana todo tú eres el que hace salir el sol y llover sobre este planeta y el resultado de esa bendición es grande Señor es grande y para todos tú no haces excepción si entendemos tu palabra entonces danos un espíritu de gratitud de fidelidad y de no negociar nuestra comunión contigo Señor esta tarde pido bendigas a tu pueblo iglesia local bendice a tus siervos en la distancia los hermanos que se conectan gracias por ello esperando que tu palabra también sea de bendición pedimos Señor tu bendición el resto del día guárdanos y permítanos mantenernos ahí Señor cuidando nuestra vida nuestro testimonio comportamiento y nuestra adoración a ti Señor gracias en el nombre de Jesús hermanos estamos despedidos Dios les bendiga Dios les guarde y sigamos fieles el miércoles en la capilla nos vemos haga un esfuerzo al fin que la novela la puede grabar véngase el miércoles Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga